Movimiento Ciudadano Los últimos minutos de ayer lunes, fueron llegando los cientos de candidatos para registrarse en los términos que fijó la convocatoria respectiva, para poder participar en la próxima contienda electoral. Esta nutrida participación, es un reflejo fiel, del crecimiento que ha tenido el partido Movimiento Ciudadano, y también es un reflejo fiel de que la dirigencia encabezada por el ingeniero Gaspar Córdoba, ha sabido ganarse la confianza de la ciudadanía, y ha logrado despertar el interés de las clases medias, y de los intelectuales, para armar un partido poderoso, y electoralmente muy atractivo. Desde el inicio de nuestra dirigencia, nos propusimos organizar un partido íntimamente ligado a la ciudadanía, un partido con profundas raíces ciudadanas, que no solo fuera una instancia de organización, sino que además, fuera también un foro amplio de expresión, y debate de los principales problemas que afectan a nuestro Estado, y por eso, nos dimos a la tarea de armar una estructura sólida en los 17 municipios, apoyada y respaldada por consejos consultivos ciudadanos, integrados por destacados intelectuales, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández. Movimiento Ciudadano, está organizado para apoyar el triunfo de Arturo Núñez Jiménez, y con ello, abrir espacio de participación política a la sociedad civil, vamos a ser factor de triunfo, vamos a consolidar la alternancia, y vamos a dar respuestas a los ciudadanos, a los álgidos problemas que afectan a los tabasqueños. Dijo Gaspar Córdoba al momento de inscribirse para participar en la próxima contienda electoral.